Exigirle al gobierno español, que a su vez tiene que exigir a las autoridades alemanas de una forma tajante, nítida y clara, que desde luego hay que recomponer la situación que teníamos con respecto a las frutas y totalizas, en particular con Alemania y con el resto de los países. Por lo tanto, no cabe el que ahora digan que los pepinos no son los causantes de nada, ni se ha podido probar nada, sino que hace falta una declaración mucho más contundente de las autoridades alemanas y también de las autoridades españolas. Y si fuera o pudiera ser de una forma conjunta, mucho mejor, para que queden las cosas en su justo término. En segundo lugar, el gobierno español, desde nuestro punto de vista, ha actuado un poco tarde, porque, después se podrá comentar, las empresas españolas que han sido puestas en tela de juicio su profesionalidad, su forma de producir y demás, han tenido que pedir lo que son los análisis contradictorios o los análisis que se hacían allí, han sido esas empresas las que las han tenido antes, desde Hamburgo, que las que nosotros teníamos que haber hecho aquí en España, que todavía no han salido y la información que tenemos es que saldrán...